. Picolta, hágame un favor. ¿Esa pinta qué? Hola, conía. Respóndeme, estoy preguntando, señor. Mi tete, es que me volví reguetonero porque coge lo que está dando plata, mano. Venga, reguetonero? Sí, mi tete. Usted, venga, ¿usted sí sabe cantar reguetón? Ay, gatagonia, qué, 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 qué. Si reguetón es la más fácil del mundo, nada más es cambiar la R por la L. Así, cante algo, a ver. Te quiero, te adolo, tú a él, emite solo. Yo, yo. Voy a empezar con la payasada, señora. Ahora por venir así, castigo. No, pero a mí... ¿Cómo que no? Rápido. Firme. Saca el pecho, R. Tobayas. No, pero a mí, tete. Te dio toallas, le dije. Por tenés, mi tete. Señor, le dije toallas. Es que está una toalla bien higiénica. ¿Se embobó o qué? ¿Vas a ir con la grosería? No, mi tete. A ver, para ser reguetonero, señor, hay que tener ritmo. Ah, yo también tengo bueno el ritmo. ¿Ah, sí? Sí, porque yo me fui a tomar la presión, me dijeron que estaba bien de ritmo. No, no, no. Va a seguir con la venta. No, mi tete. Se embobó. No. ¿Qué barrigotonero va a hacer usted, hombre? No. Hay que saber componer canciones para cantar reguetón. Ay, gata, coño. Mi tete, usted aquí donde me ve, yo he componido hasta carros. Compuesto. Sí, compuesto y sin puesto lo he componido. Le encanta el volteo, ¿no? No, mi tete. Dime. Saca el pecho. Patos. No, pero mi... Patos. Mi colta, mi colta, le dije patos. ¿Qué pato es ese? Pato hospital. A ver, mi colta, un buen reguetonero debe tener muchos seguidores, señor. Ay, mi tete, no sé si. Estoy bien porque aquí donde usted me ve, yo tengo muchísimos seguidores. Sí, ahora mínimo. Me va a decir que en Facebook. Ay, esa bobada, mi tete. Físicos, reales, de verdad. El carne y hueso. ¿Me sigue? En serio, a ver, ¿quién lo sigue usted? Me sigue el gota a gota. Me sigue la señora de la tienda. El señor que es de Majamorra y uno que le compré un colchón. Además, ¿qué experiencia tiene usted con cantantes? A ver. Ay, yo he sido telorero de Daddy Yankee, de Maluma y en Inky Young. Oiga, ¿usted le ha abierto los conciertos? No, yo le vendía las telas para los trajes, señor. Vamos a seguir con la payasada. ¿Siguió tomándome del pelo? No, mi tete, no. ¿Cuál tete? Mirme, a ver. Uber. No, pero... 22 Uber, rápido. Modena, mi tete. Le dije Uber, ¿por qué hacía así? Porque hay más de un taxista que pillado. No. Usted con una indisciplina, usted que es un vago, usted que nunca saca nada delante de ningún proyecto, usted no va a llegar a ningún lado, señor. Sí, pille con más de mano, vea, para taparle esa jeta, mano, vea, le voy a poner en su mano mi primer trabajo discográfico para que le tape esa jeta a usted, vea, mire. Mi primer trabajo discográfico. Qué bien, mi corta. ¿Esto qué es? ¿Es un DVD? Sí, es un DVD. Qué bien. Qué orgullo, hombre. Qué chévere que me tenga en cuenta. Sí. Muchas gracias. Son 50 mil. No, pero ¿cómo 50 mil por esto así? No voy a apoyar el talento colombiano, agonía. Si pille así como usted, hay mucho más aquí en el público, yo tengo más DVDs, hermano, en la jugada. No. Pero es que 50 mil pesos. Sí, sí. Colabore. Me va a colaborar por sí. Más amarrado que una encomienda para el chocó a usted, hermano. Vamos a ver, pues. Cuenta, Luca. Gracias por colaborar con el talento colombiano. Con mucho gusto. Hay que apoyar el talento. Sí, sí. Mi corta, ¿y cuántos videos vienen aquí en este...? No, no, ninguno. Oiga, pero me acaba de decir que es su primer trabajo discográfico. Claro, no es el trabajo tan berraco que fue vendérselo a usted, mi tete. Yo soy un tete de trabajo. Mi plata, mi plata. Hola, mi amor. Hoy la Negra Colombia he estado felices queriéndolos mucho. Gracias por suscribirse a nuestro canal Los Siamese Show. Y espero que activen la campanita de notificaciones para que les dejen todos los videos y los vean bien chéveres. Los quiero mucho. Ay, ve que vos no me querés. Yo soy un tete de manective. Las tres de las dos дней. Acρωcate de romántico. Para que haya printed a vuいた globalización deses células. iss Mo duelebeden del хочется.